El sistema de transporte colectivo Metro Rey lanzó la licitación para la elaboración del proyecto que consiste en la ampliación de las líneas 4 y 6 del metro a los municipios de Santa Catarina y Apodaca. La licitación se da luego de que el 17 de septiembre el gobernador Samuel García anunció que gracias a 8 mil millones de pesos que aportará la federación, la línea 4 llegará hasta Santa Catarina y la línea 6 hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey. En el periódico oficial del estado de esta semana se publicaron los tiempos para definir a la empresa que se hará cargo del proyecto. Los tiempos para la licitación será fecha de inscripción 11 de octubre, junta de aclaración 16 de octubre, presentación de propuesta y apertura técnica 23 de octubre, fallo técnico y apertura económica 25 de octubre y el fallo definitivo estará pendiente. Telediario dio a conocer este martes que el anuncio de la ampliación de la línea 4 y 6 del metro es la quinta modificación que se hace al proyecto de las tres nuevas líneas en cuanto a distancia, destino y municipios que abarcará. El 23 de septiembre del 2022, el gobierno del estado ya había adjudicado al consorcio chino-portugués en el que participa la empresa Amora Angel México la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del metro. Actualmente ya se construyen columnas que sostendrán al viaducto en avenidas en donde pasará la línea 4 y 6. Hasta el momento se desconoce si en la nueva licitación participará el mismo consorcio que ya inició el proyecto. La línea 5 que va del hospital de ginecología hacia la estanzuela en el sur de Monterrey es la única en la que no se han iniciado trabajos.